¡Suscríbete! El Garcero del Llano En su decimonovena versión 2012, el proyecto pedagógico-cultural El Garcero del Llano trascendió la frontera de lo infinito, con la majestuosidad y la armonía de estudiantes artistas, docentes, directivos docentes y comunidad educativa casanareña, bajo el lema Fortalecer la cultura llanera desde la escuela como referente primario de la formación artística y cultural de los estudiantes Este proyecto pedagógico-cultural cada día se fortalece desde la academia y la investigación en ruta a la cultura como la máxima expresión de crecimiento personal y direcciona el norte profesional de los estudiantes artistas que nacen y crecen bajo el lema del Garcero del Llano Sin olvidar cada detalle del ancestro cultural, este majestuoso acontecimiento se tomó la ciudad capital durante cuatro días. Dio apertura con el torneo infantil La Garcita de Oro Tato Hernández como homenaje al deporte criollo por excelencia y por ser el referente que guarda en su esencia la vivencia, el trasegar y la cotidianidad del hombre llanero en su faena diaria Queremos que todos con las nuevas generaciones conozcan, sepamos de este deporte tan lindo como es el coleo Muchísima atención que hay que ha hecho la banda vía rápidamente en la primera zona en la parte templo allá voy y bonita Que 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 campanazo ¡Gracias! 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 Haciendo gala de la trilogía llanera, símbolo y ejemplo vivo el cual los estudiantes colgadores llevan a la manga con fuerza, gallardía, valentía, firmeza, dominio y conservación de lo ancestral! Cada año tenemos mejores talentos, cada año los jóvenes deportistas más arriesgados vemos más afición, vemos que esto se fortalece, es impresionante ver estos niños tan pequeñitos desde 8 años, coleando ya montados en un caballo brioso, alando cola esto es de admirar, esto no lo hace cualquiera, esto lo hace tan solo estos niños que llevan sangre llanera que son netamente criollos esperamos que estos niños sean el futuro de este deporte criollo para muchos eventos a nivel nacional e internacional Con gran sentido de admiración, esta ciudad de Llopal le abre la talanquera a la cultura llanera y se declara anfitriona del más representativo evento que guarda la esencia de la cultura y la idiosincrasia llanera de la cual son testigos todos los visitantes, allegados, dinamizadores, estudiantes artistas y la comunidad en general constituida por delegados de los 19 municipios del departamento desde la cordillera hasta el llano en toda su extensión el arrepa viene anunciando fiesta de versos y coplas y hasta el 4 se alborota tocando con el obrío va a defender el goropo, el pasaje y el corrido cada una de las modalidades que constituyen el proyecto pedagógico se consolida en muestras artísticas representadas por los estudiantes artistas al cabo de un largo rato navegando río arriba el motor lo detuvieron padre e hija se bajaron feliz viaje canoero voy a comprar una curiara para trabajar en el río de pescador o boguero y el día que me la consigan no seré más palanquero En la danza de investigación todo el despliegue folclórico se enmarca en el ámbito pedagógico pilar del proceso de enseñanza y aprendizaje que dinamiza la escuela cuyo papel fundamental es proyectar la construcción del conocimiento mediante la cultura y el contexto en el paso de unos 5 meses el marrano capón se ha encontrado de nuevo por los llaneros con ayuda de sus perros cazadores en el pajal para que luego de una faena sea sacrificado y llevado al ato donde servirá de alimento con ustedes danza el marrano cerrero y 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 la temática inédita expresada a través de las canciones y el poema esta vez en homenaje a cantantes artistas escritores y compositores casanareños privilegia la composición y posibilita que los niños investigadores retomen datos de las fuentes primarias y del contexto para sus producciones definiendo así el más bello legado musical inédito que da cuenta del proceso que se adelanta queden y y y y a futuro a la escuela El Garcero de Llano y sería el alma de la investigación de toda la dinámica de los llaneros que quedara consolidada para que fuera a futuro el camino por donde los niños llaneros van transitando y tienen ese legado como ejemplo y de hecho eso es lo que queremos que a futuro se fortalezca en los niños que van creciendo el sentido de identidad y pertenencia con este Casanare que es un departamento muy bello Así lo expresa la organización, homenaje muy sincero a los grandes del folclor, cantantes, compositores y artistas por tradición folcloristas y copleros son tema de inspiración y hoy El Garcero de Llano les hace gala en su honor La interpretación de instrumentos hace posible que los estudiantes artistas combinen con propiedad todas las actitudes artísticas instrumentales privilegiando el instrumento mayor Arpa y Bandola en un espacio donde la creatividad y el acoplamiento matizan la estructura musical y muestran en escena las más bellas melodías producto del sentimiento y el amor por este género musical ¡Gracias! 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 Aquí lo hemos visto con todas las cualidades que tiene cualquier artista de renombre bailando, cantando, tocando instrumentos y es una muestra precisamente que El Garcero ha trabajado, que la escuela se ha identificado con el proyecto y que sin lugar a dudas ellos también dicen haber podido trascender y encontrar en El Garcero un espacio de aprendizaje para formarse como profesionales en la música, en el baile, en el folclor estoy jurado de copleros, estoy jurado de los temas inéditos y jurado de instrumentos también porque yo interpreto la guitarra y el cuatro y no hermano, enviarle un mensaje a todos los niños, a todos los que me escuchen, a todos los que oigan este programa que se motiven, que vengan al Garcero que es una ventana abierta para el futuro de ellos mismos y para el futuro de nuestra cultura llanera que se motiven, que escriban, que se vengan al Garcero del Llano que es un evento que se hace todos los años y que se va fortaleciendo cada día más El Garcero de Garceros, escenario vivo para el reencuentro de los ganadores del Garcero durante años anteriores posibilita indagar por la vida histórica musical y artística de los hijos del Garcero y dar cuenta a la sociedad y a la escuela del trabajo prospectivo bajo la filosofía de fortalecer la cultura llanera desde la escuela La verdad es un placer estar acá concursando e integrándose nuevamente con los antiguos, nosotros los pioneros del Garcero del Llano Me siento orgullosa de poder concursar con unos gratos participantes, gratos compañeros y muy buenos folcloristas Es un placer y un orgullo acompañar aquí a este festival del Garcero y el primer Garcero de Garceros en todo Casanare Para mí la música va a ser muy grande y yo quiero ser un gran cantante, un cantante famoso A mí siempre toda la vida mi papá ha sido llanero y a mí también me gustan las cosas relacionadas con los llaneros Este es un festival muy bonito que promociona la cultura llanera y sería bueno que el gobierno apoye más este tipo de actividades para que los niños crezcan con una cultura, una cultura donde se puedan formar y puedan enaltecer el folclor llanero porque esta es una cultura que se puede dar a conocer a nivel mundial Es tan bonita su música, sus diferentes modos de expresión y hay que llevarlo por fuera, llevarlo y promocionarlo internacional La verdad mi mensaje muchachos y niñas es invitarlos para que sigan en esta hermosa música llanera La carrera artística es lo mejor que ustedes pueden hacer en su vida, es su segundo día, es su segundo hobby A los niños que no participan los invito para que se vinculen, para que participen y para que hagan parte de estos proyectos pedagógicos y culturales que son una fuente de vida y una forma de vivir mucho mejor para ustedes Los invito porque tenemos que seguir fortaleciendo nuestra cultura llanera Que siempre echarle palante, echarle bola a todo, sin tenerle miedo Así, si pierde no importa porque yo también he perdido muchas veces, pero normal Y también he ganado varias veces, pero ya ese es el mensaje que les dejo a ustedes participantes Bueno pues que sigan formando valores en nuestra música y que poco a poco sigamos resaltando nuestra música llanera Con mucho respeto y con mucha dignidad Yo soy así, encendida en el amor Tengo calor para darle a quien yo quiera Y un corazón que se pierde en la distancia Con la fragancia de las flores sabaneras Yo soy así, encendida en el amor Tengo calor para darle a quien yo quiera Tengo que pretender que yo le pase la mano Tengo que ser un vaquiano Tengo cuestiones amorosas Porque yo soy caprichosa y me gustan buenos mozos Tengo que subir un corozo para tenerme cerquita Porque hombre, pleno, beso a una mujer tan bonita Y así, guayaneza y caprichote Lo hombre que me denota, lo juro que va a ser mío No tengo culpa, Dios mío Ay Dios mío, de que yo sea tan melosa Y así, guayaneza y caprichote Lo hombre que me denota, lo juro que va a ser mío No tengo culpa, Dios mío Ay Dios mío, de que yo sea tan melosa Y de que te aplauso Déjalo así, déjame, juro que me vaya Déjalo así, a lo mejor fue mi suerte ¿Cómo has podido jugar con mis sentimientos? Con mi cariño y esa forma de quererte Déjalo así, déjame, juro que me vaya Quiero estar sola y vivir tranquilamente Pero mi vida, sinceramente no entiendo En qué forma te fallé Tú bien sabes que eres mi único lucero Que eres lo que yo más quiero Entiéndelo de una vez Por tal motivo, no dejaré que te vayas Yo antes y no me dices ¿Por qué? Escuchen bien mujeres, esto es lo que hay que responder No te parece bastante Déjame tranquila, ya no hay más nada que hablar Imaginaciones, imaginaciones las que nos hacen dudar y cometer mil errores Imaginaciones, imaginaciones, imaginaciones las que nos hacen dudar y cometer mil errores Este maravilloso referente hoy ha dado sus frutos y se ha constituido en el orgullo de docentes, estudiantes directivos y directivos docentes, dinamizadores y seguidores del Garcero Todos por una misma causa Para que esta propuesta sea una alternativa pedagógica a la calidad del proceso educativo El Garcero de Llano lo tengo en mi corazón desde el momento en que nació Este es el proyecto más lindo que tiene Casanare Porque es donde se forma el semillero del folclor Realmente el Joropo se había venido perdiendo por diferentes culturas, por esos pasos académicos Entonces el Garcero ha querido mantenerlo, tener unas bases concretas Que es la cultura llanera y que los profesores deben de fortalecer desde la escuela Pero la parte criolla, la parte que realmente sean raíces llaneras Es un reto para quienes de alguna manera han participado o hemos participado en el Garcero de Llano Es tratar de rescatar, de vivenciar y de hacer y de demostrar que hemos surgido, que hemos avanzado Que tenemos figuras de renombre a nivel nacional Y que podemos seguirlas cultivando y podemos seguirlas sacando adelante Y esperamos llevarla hasta donde la pedagogía nos dé el aliento para poder seguirlo luchando Luchar por la cultura de nuestro pueblo, que es lo que cada niño, en cada niño estamos sembrando Y lo que los docentes queremos Eso nos enorgullece y eso nos da la gana de seguir trabajando contra lo que haya Porque nosotros consideramos que los maestros casanareños no somos inferiores al reto que tenemos Para cultivar y prolongar esta maravillosa cultura que es el acervo y el ancestro de la gente de esta tierra También aborda este proyecto la exposición y feria artística estudiantil Espacio donde se promocionan los talentos artísticos Fundamentados en la creatividad y la destreza manual En ella se representa la cultura artesanal de la región llanera Y los elementos que constituyen la idiosincrasia En la muestra gastronómica se privilegia el sabor criollo casanareño Con variedad de comidas, bebidas, dulces llaneros y postres Todo con el sabor de la cultura llanera La exquisitez del sabor y la variedad de frutas y productos de la región Que posibilitan la preparación de los mismos El joropo garcero El joropo está considerado como la expresión viva del joropo Caracterizado por la resistencia, la gallardía y la altivez Para mantener la fuerza de su expresión Las diversas delegaciones hacen gala al encanto y la sencillez Para bailar, zapatear y escubillar candenciosamente los ritmos vivos del joropo Y las calles se convierten en el más bello escenario Testigo de la querencia por este referente simbólico del folclor llanero Hijo del garcero del llano ¡Viva el joropo garcero! ¡Viva el joropo garcero! ¡La tierra! ¡Viva el joropo garcero! ¡Viva el joropo garcero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!